Bienvenido a ¿Por qué cada persona debe hacerse la prueba de VIH cuando visite al médico? ¿Sabía usted que debería hacerse la prueba del VIH cuando visite a su médico? Eso parecerá difícil de creer, pero es cierto. Los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos recomendaron en septiembre del 2006 que todos los pacientes de edad 13 a 64 años se hagan la prueba del VIH cuando visiten el consultorio de su médico. ¿Por qué? A finales del 2003 se estima que una de cada cuatro personas VIH positivas en los Estados Unidos no saben que han sido infectadas con el VIH. Por esta razón, no recibirá la atención médica que podría mejorar su salud y prolongar o salvar su vida. También pueden transmitir el virus a otras personas sin darse cuenta y dejar de adoptar medidas de protección como las prácticas sexuales más seguras que podrían prevenir la transmisión del VIH. ¿Qué tiene esto que ver con usted? Usted puede sentirse perfectamente sano y también creer que está a muy poco riesgo de infectarse con el VIH. Eso puede ser cierto, pero hay muchas personas que se sintieron bien y consideraban que no estaban en riesgo de contraer el VIH y resultó la prueba positiva durante una rutina prueba para el VIH. Por ejemplo, durante un embarazo. Históricamente, el VIH ha sido asociado por muchos con los hombres homosexuales y usuarios de drogas inyectables. Cada vez más, las nuevas infecciones del VIH se encuentran entre otras populaciones. Se estima que hay cerca de 40.000 nuevas infecciones de VIH cada año en los Estados Unidos y este número no ha cambiado desde 1998. Actualmente, las mujeres representan más de una 40 parte de todos los nuevos diagnósticos del VIH y el SIDA. Y la infección del VIH es la causa principal de muerte para mujeres africanas-americanas entre las edades de 25 y 34. 80% de las mujeres y el 15% de los hombres que fueron diagnosticados con el VIH o el SIDA durante el año 2005 se infectaron por relaciones heterosexuales. Por lo tanto, aunque usted no se considere miembro de un grupo de alto riesgo, vale la pena hacerse la prueba. Al obtener la prueba del VIH, está haciendo su parte para ayudar a reducir su transmisión. Entre el 40 y el 90% de las personas que se han nuevamente infectado con el VIH tendrán signos y síntomas de lo que se llama infección primaria del VIH. Estos signos y síntomas incluyen fiebres, malestar general o cansancio, ronchas, inflamación de los ganglios linfáticos y otros síntomas similares a las infecciones virales comunes. Otro video se ofrece en estas páginas que explica los signos y síntomas de la infección primaria del VIH en detalle. Muchas personas que sienten estos síntomas irán al médico. Los médicos generalmente no reconocen estos síntomas como síntomas de la infección del VIH, ya que son similares a los síntomas más comunes de enfermedades como el resfriado o la gripe. Al pedirle a su médico que le haga la prueba del VIH, usted se está asegurando de recibir el cuidado necesario si ha contraído el VIH. La identificación temprana de nuevas infecciones por el VIH es también importante para prevenir la transmisión, porque las personas tienen más probabilidades de transmitir el VIH a sus parejas sexuales y parejas con las que comparten agujas inmediatamente después de haber sido primeramente infectados. Por lo tanto, haciéndole las pruebas del VIH a todos los que van al médico, independientemente de la razón, vamos a descubrir más infecciones del VIH más rápidamente. Si todos los individuos infectados podrían aprender su estatus del VIH y tomar las medidas necesarias para evitar la infección a otros, las nuevas infecciones de VIH transmitidas sexualmente podrían reducirse en más de un 30%. ¿Está usted obligado a hacerse el examen del VIH cuando visita al médico? No. Si usted no desea ser probado, puede decirlo y su médico no le hace la prueba. Las pruebas se pueden hacer con una simple prueba oral, que es rápida y sin dolor, o por una prueba de sangre. Así es que cuando su médico le dice que va a hacerle la prueba del VIH, diga que sí. Y si no les preguntaran, usted pida que se lo haga de todos modos. Cuando se trata del VIH, lo que usted no sabe es que puede matarlo y a las personas que usted ama. Protéjase a usted mismo y a quienes lo rodean. Obtenga su prueba para el VIH cuando visite a su médico. Protéjase a usted mismo y así. En lo que usted no puede necesitar el VIH timiente y la pasación del VIH, 奇оронo que también nos acompañe el VIH. O Помostethisa abraz la bienestar la cuestión pura de quinbePero. Gracias por ver el video.